¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Shaxxon, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG para el canal. En el episodio pasado nos quedamos llegando hasta acá, Malou se nos unió al equipo y si es que ustedes ven, acá está Malou en el equipo. Lo bueno de Malou es que tiene bastante defensa, pero tiene un pésimo ataque, que lo compensa con su ataque especial, que es muy bueno. Ya verán por qué. Ahora, vamos a ir a ver al señor de acá, al de la tienda, para comprar algo. ¡Ey Malou! ¿Por qué estás dando tanto? Metí a mí en lo peor. No te lo vas a creer, verás. Espera, estoy muy contente. El viejo lado no fusió, me lo contó. No se le escapa ni una. Ahora te lo traigo. ¡Escúchame! Lo que pasó fue realmente... me robaron mi moneda. ¿Qué? Pues en este caso no hay trato que valga. Una verdadera lástima, ¿eh? Pero no importa, Malou está aquí pescando del apuro. ¿En serio? Bueno, si Mario va contigo, recuperarás la moneda en un periquete. No tan rápido, llévate esto. Seguro no lo necesites. Un estimulante, ¿ok? Este estimulante quiere querer revivir. Odio emitirlo, pero adoro este trabajo. ¿Qué estás buscando? Ya que vamos a comprar, tenemos 74 monedas. Vamos a comprar una camisa, unos pantalones y justamente tenemos para comprar unas botas brinco y un pin antídoto. Tenemos dos monedas, ya no podemos comprar nada más. Así que ahora vamos a equiparnos. Se equipa la armadura igual que la masa. Ponemos acá, esto nos sube de 3 a 4 a 9 y 10. Muy buena. Y el accesorio que le vamos a poner las botas brinco, que nos sube la defensa, la magia especial y ataque especial. Perfecto. 9, 12, 10. 10, 17, 11. Perfecto. El arma no tenemos arma para Malou. Armadura de unos pantalones. Nos sube bastante la defensa. Y el accesorio que nos sube también la defensa bastante. Así que, perfecto. Ya equipaditos. Vamos a ver si nos largamos. Ya acá está. No vi, se fue por ahí. Pasó su mano por el ante mí hace un momento. Y tenía más o menos esta pinta. Malou también se bunde a la payasada de Mario. ¡Oh, sí, exacto! Ese me lo dio mi moneda. ¿Por qué no lo pescaste? Porque me dejaba la bazooka en casa. ¡Jesús! ¿Quién te crees que soy? ¡La misma lección! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja! ¡Prigao! No me cogería ni los sueños. O sea, le entería hasta un caracol. ¡Chao! Y se marchó y nos dejó dando vueltitas. ¡Ese tipo! ¡Vamos Mario, por él! Ya, Mario, déjate de tonteras. Ahora, lo primero que vamos a hacer es... No, todavía no. ¡Vámonos! A la primera misión del juego. Nos vamos a la senda peligrosa. ¡Uy, qué tal nombre! Y ahí está el maleante este. ¡Míralo, míralo! ¡El dedo y yo nos sacó! ¡Echémosle el guante! Intenta seguirme. Vuelve a casita con mami. ¡No vayas a hacerte pupa! Y se marchó. Y ahora sí, vamos a destrozar unos cuantos enemigos por acá. ¡Uy! ¡Ah, ya! El martillo se usa así. Igual, tiene otro timing. Y lo bueno de Mauro es que tiene el relámpago que ataca a todos. Ahí va. El timing de esto es justamente cuando suena el relámpago. No, el relámpago, no. El trueno. Claro, porque el relámpago es la luz, el trueno es el sonido y el rayo es lo que... ¡Eso! Y bueno, buen timing. Lo vamos a ver otra vez. ¡Uy! Un sapo. Ok, este le da una rarota, ok. Vamos a pegarle porque este es el más peligroso ahorita. 39 y pegamos. Escuchen bien. ¡Ahora! ¿Ven? Easy. Y nos dio un sirpe de miel. Perfecto. No tuvimos que comprar nada más. Vamos a ver si es que hay menos objetos por acá. Vamos a intentar pegarle a todos. A la rarota. Vamos a concentrarnos en el timing, obviamente. Sí, hermano. Y lo bueno es que esto... Espérense. Es que solamente cuesta dos puntos de maná o puntos de flor. Y ustedes saben que cuando sube nivel, como por ejemplo ahorita... Ahora, el jefe tiene el truco. Lo van a ver más adelante y es la razón por la cual vamos a subirle esta vez a esa orbe de fuego. Bueno, grabarse este nombre. Vamos a subirle hasta ataque especial. Que es al revés, obviamente. Y bueno, sigamos avanzando. Destruyendo más enemigos. Igual, el mismo... El mismo procedimiento a la rarota. Y el reenápago a todos. Perfecto. Esto al comienzo puede ser un poco difícil. O sea, tenemos que estrenar bien. Porque si llegamos al jefe con nivel bajo... Vamos a agravar un poquito. Nivel 3. Perfecto. El nivel 3 es un poco más accesible. No hay nada más por acá. Sigamos avanzando. Tenemos que hacer que Malou suba de nivel. ¿Ya no hay más enemigos acá? No. Ok. Avancemos. Y ahí está. ¡Ja! No está teniendo una hormiga. Así que me temo que esto es un adiós. Y se marchó. Y ahí hay un nuevo enemigo. Salta. Brinca la tolita. Ok. Vamos a por las monedas primero. Perfecto. Más monedas. Más monedas. Ahora sí. Vamos a pegarle a estos nuevos enemigos. Que son los... Caninos. En... Se puede decir en inglés. Se llama K9. Canine. Pero acá se llaman caninos. Así que primero le pegamos la ranota. El mismo procedimiento. Oh oh. Colmillos. Cero. Es el noveno de Malou. Su... Su defensa. No tiene buenos PV tampoco. Uy. No. No lo bajamos. Ok. Pégale la ranota. Perfecto. Y ahora va a pegarlo. Aullido. Suave. Mira lo malo. Que nos... Nos es eso. Y nos... Como que nos intimide. Y nos baja el ataque. Creo. Ocho. Adiós. Perfecto. Y lo bueno es que los estados... Terminan la batalla. Se van. Creo que el entrenamiento... No. Pero bueno. Vamos contra el otro canino. Perfecto. Le pegamos a uno. Oh oh. Au. Ok. Con Malou vamos a hacer que... Se defienda nada más. Por si acaso no lo bajemos. Pero es difícil porque Mario pega duro también. Queremos solamente que Malou suba un nivelcito. Y bueno. Hay cuatro caninos. Pégale a este. Muy bien. Defensivo nada más Malou. Toma. Todo bien. Todo bien. Ya quiero que suba el nivel nada más. Perfecto. Y Malou como dije. Lo importante es su ataque especial que es 17. Y... Ahorita vamos a hacer... Lluvia PH que nos... Cura. Le vas a subir su ataque especial. Porque necesitamos esos buenos relámpagos. Ahora sí. Uf. Quería irme. Pero bueno. Ah. Y otra ranota. Señora ranota. Toma. Colmillos. Au. Bueno, no importa. Relámpagos por ti. Perfecto. Cero. Muy bien. Vamos a darle a la ranota. Aunque era para darle primero al otro, ¿no? Para que no pegue. Curado. Uy, bien. Y sí, nos cura. Y aunque Malou no necesitaba, ¿no? Pero bueno. 22. Bajó bastante. Nos dio una zeta. Perfecto. Ahora sí, sigamos avanzando. Y acá hay otro cofre escondido. Ahorita que me acuerdo. Tenemos que saltar de perfil. Ah, sí. Ahí está. Un Keroke Cola. Que no sé para qué es. Es... Cura total a los aliados. Ok. Y tenemos un jarrón. El jarrón es como el floor tap. Que nos sube en vez de uno, tres. Así que esto lo vamos a usar supuestamente para el jefe. Antes de enfrentarnos al jefe, que ahora está. Y ahí está. Jojo, quesitos para más pesados. Pero soy años luz de vosotros. Ok, señor años luz. Vamos a intentar perseguirlo. No hay enemigo. Mentira, sí hay enemigos. Bueno, pero son pequeños bombas. Así que bueno, vamos a defendernos. Y que Malou se encargue. Perfecto. Buen timing. Adiós a todos. Muy poca experiencia. Pero bueno. Y ahí estás. Señor, ¿cómo está? Hay más enemigos. Y ahí hay un Goomba. Que nos va a atacar cuando nos vea. La misma. Uy, ya no tenemos. Así que vamos a pegar nada más. Pégale, no más malo. Pégale, pégale. Confiamos en ti. Uf, ¿uno? Bueno, uno. A nada. Adiós tú. Perfecto. Hay que tratar de quemar eso. Un nivelcito más. Vamos a buscar más enemigos. Por acá quizás. Un Spiky. O un Trin... No, un... Un... Este... Pinquito. Me gusta. Me gusta como lo llaman. Señor Pinquito. Tome mi Pinquito. Esto sonó mal. Pero bueno. Uno. Toma ya. Pam, param, 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 param. Un sirope de miel. Vamos a buscar más enemigos. Quizás encontremos uno más por acá. Hola. Enemigos. Necesitamos tu vida de nivel. No hay nadie. No importa. Sigamos avanzando. Por acá quizás. Ya está el coco. El coco. Y se marchó. Ok. Y acá ahí... Tenemos que pegarle primero a este canino. Uy, ranita. Uy, acá sí hay que... Tenemos problemas. Vamos a necesitar pegarle. Oh, oh. Colmillos. Au. Pégale. Bájatelo. Perfecto. Y ahora tenemos... Vamos a pegarle al canino. Para que no le pegue a Malou. Excelente. Toma. Oh, oh. Es un ataque más fuerte, creo. Dos. Ya ves. Nos cubrimos. Y aún así me pegó fuerte. Toma. Los normales no van a tener puntos de flor. Lo bueno fuera si es que... No dan un guito como ahorita. Pero también que... Subiendo de nivel también se cubren los puntos de flor. Pero no es así. Así que bueno. Otro pinchito. Pégale al pinchito. Y bueno, yo creo que no es necesario gastar nuestros puntos de flor. Subimos el ataque. Excelente. Malou, pégale. En todos los ojos. Y falló. Perfecto. Todo sale bien ahorita. Uy. Le pegamos mal. Pero aún así lo matamos. Qué raro. Perfecto. Estaremos a punto de subir el nivel. ¿Cuánto nos faltará? Objetos. Mapa. Estado. ¿No? A Mario le falta 8. Y a Malou 19. Bueno. Unas 4 batallas más. Supongo que acá va a haber más batallas. Excelente. Sí. Esa cajita es especial. Ahorita le diré por qué. Fue un día de una vez. Es el cofre de tentador. Pero no es el momento. Ok. Vamos a hacer el cofre de tentador. Que decía el coco. No. No. Salta. Por favor Mario. Ok. Es una estrella. Hay que pegarles a todos. Toma. Toma. Hay que pegarle a todos los que podamos. Subimos de nivel. A todos los que podamos. A todos los que podamos. Y así subimos de nivel. Mario subió de nivel. Le vamos a subir de nuevo el ataque especial. Por el jefe. Y Malou no subió. Qué raro. Vamos a acabar con estos caninos. Ok. Le pegamos al canino. Y al reto se lo dejamos a Malou quizás. No. Mejor pegamos nada más. Así. Au. Bueno. Es un buen saco de boxeo. Pégale la ranota. Es lo bonito de estos nombres. Jurado. Ok. Esto era Malou pero ya no importa. Igual Malou está con un PS menos nada más. Ok. Au. Uno. Me sirve. No nos han bajado mucho estas ranotas. Adiós. Malou subió de nivel. Nos dio una Z. Que no la necesitamos mucho. Quizás para el jefe nada más. Y el último. Ahora sí. Vamos a pegarle una ranota para que Malou se encargue de ellos. Colmillos. Colmillos. Eh. Malou está en quesito. Relámpago a todos. Zaz. Adiós ranota. Uy. El canino nos murió. Qué raro. Ok. Pégale el canino. Para que no pegue. Muy bien. Y ahora la ranota. Todo bien. Todo bien. No dio otra Z. Y subió el nivel Malou. Ok. Me sirve. Igual. Acá sí. Aforro con la teca especial. Y ahora necesitamos ese cofre. Así que. Vamos allá. Ok. Esto se va a hacer un poco. Tedioso. Pero ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Vamos Mario. Métele pique. Métele nitro. Ok. Siguiente quebra ahí. Una floor tap supongo. Oh oh. Está excelente. Una floor tap. Nos curamos. Los puntos. Y vamos a pegarle. Como si no fuera. Mañana. Zaz. Colmillos. O bite. Nos bajó uno. Bueno uno. Ya estábamos curados. ¿No? Y además lo que está curado por el nivel. Pero bueno. Perfecto. Nos. Seguimos avanzando. Sin salida. Y no se le in. Tengo que esconder al machico. Y se marchó. Y. Ok. Se ha escondido. Vamos a ver si lo encontramos y lo causamos. Y bueno. Mejor que vamos a dejar este episodio por aquí. Si no me gustó el video. No me dejan su poder. Su like. Compartirlo con todos tus amigos. Y acompañarnos en esta gran aventura. Y como siempre les digo. Sean buenos. Llegan lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Llegan lo que les apasiona. Gracias.